Ahí ven uno de los momentos más emotivos de Premio Lo Nuestro cuando en medio de una ovación la cantante Evie Queen recibió un premio especial. Sin duda alguna fue una noche muy especial en la que brillaron los cantantes que nos hacen vibrar con su música. Y nuestro Tony de Andrades nos acompaña con un recuento de esta gran noche de Premio Lo Nuestro, Tony, cuéntanos. 35 años celebrando y reconociendo lo mejor de la música latina. Ve que celebrarlo como se celebró, fue una tremenda fiesta. Casi tu edad. Oh, ok, está bien, me debes una. No hay mangos para ti este año. No, pero les cuento también que más de 5 millones de personas votaron por los ganadores estableciendo nuevos récords. Y como cada año, siempre les tengo los mejores momentos. Primero Nuestro. Fueron tres horas cargadas de buena música. Y momentos muy emotivos. Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Sé lo que es que le digan a uno que no. Con ese conmovedor mensaje, Evie Queen aceptó su premio especial, Legado Musical, y envió este contundente mensaje a todas las mujeres. Yo también sé reconocer mi voz interior, diciéndome a gritos, Evie, no te rindas que tú eres la caballota. Y como dijera la reina mujer que me inspiró Celia Cruz. Mientras yo respire y aspire, voy a asumir el rol que tuve desde el primer día, de elevar a la mujer con orgullo, con elegancia. Con voz entrecortada, Víctor Manuel agradeció el tributo que le rindieron por su larga y exitosa trayectoria artística, que incluyó la participación de su mentor, Gilberto Santa Rosa, y otros colegas. Él agradeció el apoyo. Y escuchen a quien le dedicó el galardón. Y este es el primero que le dedico a Dilara Valentina, mi nieta. Ricky Muñoz, el líder del legendario grupo Intocable, pasará la historia como el artista con el más corto mensaje de aceptación del máximo galardón que se otorga. Premio a la excelencia. Muchas gracias, nos vemos. Entre buena música se otorgaron un puñado de premios, entre ellos a Mark Anthony, quien al ganar el primer galardón de la noche por su disco, besó en el vientre a su esposa, la ex reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, con quien se casó hace menos de un mes. El galardón se lo dedicó a su equipo de trabajo y... Desde la mesa, la joven susurró, te amo. Era su primera presentación pública desde su boda, y el anuncio de que esperan un bebé. Ya no somos ni seremos Cristian Nodal. Cristian Nodal también estuvo acompañado de su novia, la cantante Kazoo, pero olvidó mencionarla al aceptar este premio. ¡Arriba México! ¡Darma Sebastián Yatra! Con humildad, Sebastián Yatra aceptó un galardón por su disco Dharma. Este álbum se lo dedicó a los artistas nominados y a todos los artistas que me he encontrado aquí esta noche. ¡Gotas de lluvia! Con esta espectacular presentación, terminó la 35ª entrega de Premio Lo Nuestro, con Arthur Harlon al piano y las potentes voces de Goyo. Lupita Infante y una transformada Ivy Queen, interpretando una balada con la que probó que hay caballota para rato. ¡Qué bien! Ese momento fue uno de mis favoritos también, el de Arthur Harlon con Lupita, Goyo, Ivy Queen, me encantó muchísimo. Ivy Queen la conozco desde hace muchos años, en sus inicios de su carrera y su mensaje me llegó. Me llegó al corazón, a las fibras, el de Víctor Manuel también, las palabras hacia Gilberto Santa Rosa. O sea, fue una montaña rusa de emociones. Y esos dos discursos sin duda fueron muy emotivos, uno podía como que palpar las emociones de esos dos grandes artistas que estaban muy conmovidos en recibir ese homenaje, ¿no? Sobre todo el de Ivy Queen, ¿no? A mí me encantó el de Ivy Queen, sabemos que es la reina del reggaetón, que ella abrió las puertas a todas estas jovencitas. Y no le fue fácil al principio, no le fue nada fácil. En un giro predominantemente, predominado por hombres, ¿no? Oye, ¿y qué le pareció el anuncio que eso Edwin Kass es firme? Tremenda bomba, ¿no? Porque en el salón de prensa pasa de todo, de hecho hay entrega en algunos los garredones también. ¿Quieren saber lo que dijo ahí? Aquí les tengo el reportaje. Fue el gran notición, la separación de Edwin Kass. El famoso vocalista del grupo Firme hizo la inesperada revelación en el salón de prensa de Premio Lo Nuestro. Estos premios, la verdad, sí se los quisiera dedicar, pues más que nada a mi exesposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios. Entonces, pues estos premios también son para ella. Gracias. Con esta dedicatoria confirmó que ha terminado su historia de amor con Daisy Anae, quien está embarazada de su tercer hijo y a quien conoció hace más de una década, cuando apenas eran estudiantes. Siempre te voy a amar, chiquito, preciosa. El grupo Firme ganó seis de los nueve premios que se disputaban y entre la algarabía, Kass lanzó la bomba. Inicialmente pensamos que se trataba de una broma, pero su representante confirmó la separación. Ahorita no tengo un sentimiento tan encontrado de felicidad y de tristeza, porque felicidad, porque bendito Dios, bueno, pues son seis premios. Y ¿sabe cuál es la tristeza? Que ya no tomo, pues. No pudo contener las lágrimas la cantante de Yarixa y su esencia al recibir su primer premio Lo Nuestro por canción Cierreña del Año. Escribí esta canción cuando tenía 13 años y no tenía confianza en ella porque la escribí cuando tenía 13 años. No pensé que iba a llegar a este momento, pero le doy gracias a mi familia por apoyarme siempre. La cantante cubana Emenu Viola también derramó lágrimas al explicar el uso de la bandera de su país en su vestuario. El simbolismo de tener la estrella en el hombro es como una carga que uno lleva, ¿no? Por todo el problema que sabemos que existe y que tenemos que manejar los cubanos que estamos del lado de acá. Karim León se coronó como artista Revelación Regional Mexicano. Gracias por mí Lo Nuestro, gracias a toda la gente que apoya nuestra música y gracias a todos los exponentes de la música mexicana que están llevando la música y que tenemos la responsabilidad de llevar nuestra música mexicana y expandirla a otros horizontes, otros sonidos, que es la misión principal de sus servidores. Ricky Muñoz confesó que le encantó que Lucía Méndez le entregara el máximo galardón, premio a la excelencia. Pues imagínate muchos recuerdos de nuestra juventud, de nuestra pubertidad. En la concurrida Alfombra Magenta, el cantante mexicano Luis R. Conríquez nos habló de su colaboración con el reggaetonero Nicky Jam, con quien grabó hace dos días un video musical. Es algo totalmente diferente, están mezclados los dos géneros, se va a emocionar la gente. El Alfa dejó entrever que también grabará con Conríquez. Sí, vienen muchas colaboraciones realmente, igualmente ligando fusiones, género como México. Revelaciones, confesiones y mucho glamour, sin duda, fue una noche de premio. ¡Qué bien! De premios y anuncios, escuchen bien. Nuestra cadena será la nueva casa de los Latin American Music Awards. Y vamos con todo, esperen cinco programas especiales a través de nuestros tres canales, Univisión, Unimás y Galavisión. El primero se transmitirá el 7 de marzo, se llama Pase VIP. Y ustedes en casa tendrán un asiento en primera fila, en los mejores conciertos de las giras de artistas como Camilo, el grupo Firme, entre otros. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¡Aplauso, por favor! ¡Claro! ¡Qué buena! ¡Qué buena noticia nos ha traído, una noticia de impacto también, como todas las colaboraciones que va a hacer Luis R. Conríquez, incluida también una con el grupo Firme, que va a estrenar el 28 de febrero. Luis R. Conríquez está impactado. Le está yendo muy bien, tuvo concierto en Los Ángeles, días antes de premio Lo Nuestro, y hay algo pendiente con nosotros, primer impacto, para hacer una nota de la más divertida. Lo hemos apoyado muchísimo también aquí. Bueno, Karim León también me encantó anoche, ¿verdad? Qué momentos, y qué difícil, ¿no? Como que escoger y seleccionar los momentos más memorables, porque la verdad que tuvimos muchos momentos anoche. Sí, los géneros musicales latinos presentes en el premio Lo Nuestro. Una gran diversidad. Exactamente. Un fin de semana, chica, y les voy a dejar en su escritorio lo que les traje de la mochila. Eso era lo que te iba a preguntar, estemos pendientes de los regalitos que nos prometió Tony Andradez, y no han llegado de la República Dominicana. Yo los dejo, Gonzalo Andradez, si no están, no es culpa mía, ¿ok? Puras promesas, Tony. Bueno, y felicidades también por esa selecta cobertura, como siempre. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien, ayer ustedes también. Gracias, muchas gracias. Y como acaban de ver, bueno, la alfombra magenta de Noche de Estrella se convirtió en una flamante pasarela por la que desfiló el talento latino. Y nuestro Yomari Coiso está listo con su esperado veredicto de lo mejor y lo peor en la gran noche de Premio Lo Nuestro. Siga con mucho más de Primer Impacto. Saca las tijeras, ándale. z Depot. Sí.